Antes de hacer un análisis del partido, se va a preguntarle a Laura que tal vez persiguió la lucha azul a lo largo de los últimos 10, 15 años y que hoy pareciera que podría empezar a cambiar, que es Ruxa Azuliar. Así lo siente desde adentro del equipo. Hola, buenas noches para todos. Hola, Adrián. Lo dijiste vos, ni lo dije yo. Violeta, por favor, adelante, Lina. Bueno, por favor, Violeta Alba, de Milenio. El miércoles sucede un partido muy complicado, ¿no? Finalmente, un tan, creo, que muchas cosas, ¿no? Se termina sobreponiendo a ese resultado, al tema del clima que permite hacerles viajar, que ustedes tienen programados, que tienen que hacer su trabajo en el hotel allá en Tijuana, ya en la tarde madrugada de viernes como poco tiempo para trabajar quizás en todos los líneas planeados, y tú realmente te has preguntado, ¿qué es un tan simple que hay que ver a todos los últimos equipos? Hola, Ereta. Buenas noches. También lo dijiste vos. Y no lo dije yo. Ahora que nosotros ganamos, te puedo contestar lo que me preguntaron la prensa pasada. El hecho de terminar de competir, esperar 18 días para volver a competir, de que 6 jugadores vayan a la selección, de reencontrarnos a días de jugar este partido, y desconocer el rival, y además viajar 4 horas o 3 horas y media de visita, siento que en ese sentido perdimos todo tipo de ventajas. Pero no lo poníamos como excusa. Es porque siempre digo lo mismo. El reglamento del torneo es el que es, y nosotros acatamos, y en el momento en que decidimos competir en este torneo, tenemos que hacer lo que dice el torneo. Pero bueno, hoy fue difícil el partido en Tijuana, desde todos los aspectos. Desde lo de enfocar, desde meternos en el partido, desde la cancha, desde el buen rival que tenemos enfrente, desde el buen entrenador que está enfrente, y que no sabes con qué te puede sorprender. Y después hoy no tengo mucho análisis. Hoy había que ir a matar o morir. Y bueno, mis jugadores están dispuestos a morir. Profesor, la llave es contra América, la siguiente, la segunda final. Sé que todavía falta el análisis, pero de entrada, por lo que ya se vivió en la fase regular, ¿cómo vislumbra esta serie de esos finales? Creo que para llegar al último día, hay que ganarles a todos. Entonces, en ese sentido, obviamente, cuando van quedando los cuatro mejores del torneo, te vas enfrentando a los mejores equipos. Así que, nunca una semifinal es fácil, toque quien toque. Mañana ya analizaremos lo que pasó hoy, y nos pondremos a pensar en América. Sí, la pregunta es David Espinosa. Hola, Martín. Buenas noches, David Espinosa. Buenas noches. Ayer, te veíamos a la visión, emocionado, incluso con lágrimas en los ojos. ¿Podrías compartir un poco lo que pasaba por tu mente en ese momento y lo que pasa ahorita, por tu mente viendo, pues, cómo se, cómo responde el equipo, cómo se consigue, pues, esta hazaña para muchos y cómo le responden ustedes a esta opción. Te saludo, ¿no? Sí, buenas noches a mí. Ahora, en este momento, me sale agradecerles y creo que la entrega del equipo más allá del resultado es un es un buen regalo para para la afición. Ayer pasó algo que sinceramente yo no lo no lo vi en mi vida. Ayer un un hincha de los de verdad nos agradeció porque le habíamos devuelto la identidad al equipo y que eso valía más que un título y que el hincha te reconozca eso para mí realmente vale más que un título porque a mí eso es lo que me hizo emocionar y trabajamos para eso para que la identidad yo el día que me presenté en Cruz Azul dije que íbamos a construir un equipo que represente a la afición y eso está conseguido entonces ese es en lo personal mi mayor mi mayor logro después de fútbol y en un partido de fútbol pasan un montón de cosas hoy se jugó la final de la Libertadores y al minuto un equipo tenía un expulsado es incontrolable el fútbol es incontrolable solo podemos controlar muchas cosas pero no todo entonces lo que sí podemos controlar ¿sabes qué es? nuestra identidad eso podemos controlar ser nosotros y hoy no podíamos mirarnos a la cara cuando termine el partido y no haber sido nosotros es lo único que le pedía a los jugadores y eso que nos que nos pedía o que nos agradecía el hincha o el aficionado se vea reflejado adentro del campo de juego desde que comienza el partido hasta el final y y eso sucedió así que es un regalo para la afición y y y y un orgullo de mis jugadores chau buenas noches gracias 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 gracias